Mascherano fracasó al frente de la selección argentina. El combinado albiceleste no logró pasar a semifinales y con eso termina su trayectoria en los Juegos Olímpicos. También es fin de ciclo para el ex futbolista tan importante, tan referente de la selección argentina. Bueno, hablemos del futuro de Mascherano y de lo que espera a la selección a partir de ahora. Bienvenidos a otro contenido aquí en Voladip, uno triste, en donde la selección argentina fue eliminada por Francia por la mínima, por un resultado muy muy corto. Y a pesar de que por momentos no se reflejó tanta diferencia, es el eliminado de los Juegos Olímpicos en la jornada. No enfrentará a Egipto en el partido de semifinales ni tampoco buscará una oportunidad de medalla. Tras lo sucedido en el sudamericano, donde Mascherano no logró que su equipo clasificara al Mundial. El Mundial, donde la Argentina clasificó por escritorio. Un preolímpico donde tuvo altos y bajos y fue salvado por Gundú sobre el final. Y en unos Juegos Olímpicos donde le costó encontrar la forma en los primeros tiempos, pero a partir de los cambios. Moldeó al equipo a su manera, Mascherano no pudo darle sentido ni a la defensa ni al ataque argentino frente a Francia. El combinado local. Argentina falló en ambas áreas. No se replegó bien en ningún momento. Y aunque Rulli tuvo un par de oportunidades de tapar, Otamendi intentó con algunos despejes. Tuvo una docena de acciones defensivas completadas. Nunca fuimos sólidos. Por otro lado, a nivel ofensivo, Argentina mostró lo peor. Gundú entró sobre el final sin poder definir la única que tuvo. Julián Álvarez redondió un pésimo Juego Olímpico. Beltrán no estuvo nunca a la altura de semejante desafío. Casi no pateó al arco. La selección albiceleste pateó cuatro veces entre los tres palos en 90 minutos. Y Francia, con apenas dos veces, logró ser el ganador. Los partidos se merecen en el juego y se ganan en las áreas. Y aunque Argentina encontró las maneras de la mano de X Fernández, algunos tramos de Tío Balmada, estuvo flojo desde la incorporación de los laterales al ataque, desde el acompañamiento de Medina, nunca hubo un cambio de ritmo. Los cambios no funcionaron. Echeverry y Gundú tal vez entraron tarde. Y Mascherano, desde el banco de suplentes, no logró intervenir de una manera efectiva para que su equipo lastime a una Francia que con muy, 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 muy poco terminó por ganarle al conjunto argentino. Matetá, Coné, la dupla central francesa, Acleuché y Cherky vieron casi todo el partido desde el banco. Y sin esas dos figuras, así todo, Francia encontró la manera de clasificar a la siguiente fase. ¿Es fin de ciclo para Mascherano? ¿Seguirá entrenando a la selección sub-20 y sub-23? ¿Se cerrará finalmente esta etapa del entrenador argentino con muchísimas más tristezas que alegrías? Todo parece dado para un fin de ciclo, porque esto fue un fracaso argentino. La selección albiceleste tenía uno de los mejores planteles de la competencia, uno que muchos envidian y entre rendimientos individuales bajos y un entrenador que aunque le dio forma en los segundos tiempos y en el partido completo contra Ucrania, no pudo intervenir de la mejor manera y tanto con Marruecos como con Francia, los dos partidos complicados, Argentina no estuvo a la altura.